Dios, Espíritu Santo, qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que anhelo, me desespero por ti. Dile, sorpréndeme una vez más, sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor, eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti, nunca me voy a estar aquí, junto a ti, mi Jesús. Vamos a hacer en este lugar un altar, hoy yo soy un altar, en donde puede morar. Hoy en tu dulce presencia, ven, toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte, yo quiero, Señor Jesús. Queremos agradarte, queremos amarte con todo nuestro corazón. Vamos, disfruta su presencia y dile qué hermoso que estás aquí. Espíritu Santo, hemos venido a adorarte. Levanta tu voz y dile, qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca, aquí tan cerca de mí. Levanta tu voz y dile, qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca, 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 aquí tan cerca. Tu voz y dile, qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca, aquí tan cerca, aquí tan cerca, aquí tan cerca, aquí tan cerca. presencia ven y toma todo de mí que sea digno de ti agradarte quiero oh mi Dios quiero amarte quiero amarte Señor con tu corazón con tus palabras y gracias Señor gracias por tu presencia hoy yo soy yo al caer que no me puede borrar hoy tu dulce presencia y ven toma todo de mí y sea digno de ti agradarte lo quiero levanta tu voz una vez más hoy yo soy un altar que no me puede demorar hoy tu dulce presencia y ven y tomas todo de mí y tomas todo de mí solo para ti quiero 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 agradarte a ti amarte Señor quiero agradarte aleluya 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 te amamos Señor con todo nuestro corazón que ese aplauso para él hace lo más fuerte ¿qué? bueno ¿qué? ¿qué? Amén.